¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos a través de Larracona.com en este mes decembrino que ya está muy próximo, donde les deseo de todo corazón mucho amor, mucha paz, pero sobre todo mucha salud. Disfruten de las fiestas decembrinas, tu amiga La Morena, Peñón de los Baños, Dinastía Perea. ¡Felicidades!